A los jugadores por haber perdido, escuchemos este tema llamado Ingratos Ingratos, no me digan que perdieron No me digan que la bola se le fue de entre las patas como parro encebado Ingratos, que no ven que estoy comiendo Van a hacer que yo vomite el cuchero de Turini que me estaba yo empujiendo Ingratos, yo empeñé la licuadora Y un riñón de mi hermanito pa' venirme hasta Corea para echarles muchas corras Como es que ahora me tienen riendo como a Tatiana con su marido Y a mí la chiflan, de plano la dieron Que me hace bien y rey, no sirve pa' decir Ingratos, no me digan que perdieron Les voy a cambiar de nombre, se van a llamar los mocos Por lo verdes y salados Ingratos, creo que ya se dieron cuenta Que anunciar unos rastrillos y salir vendiendo cera No es manera de entrenarse Ingratos, hay que hablarle a Sergio Andrade Aunque de fútbol no sabes Ese se hace que en las tierras de cualquiera sirvan de algo O les traigo a de la ficha Para que ella los nomine Y los mande a la ch... Y les mande a la chilindrina Esa juega reviene al fútbol Querido bola, ¿por qué te lo fuiste? Y no regresé Hasta me estriñó nuestro equipito Pero no reavillito Igual que mayito en televisión No digas Javier Aguirre Que el pie de atleta lo tronó Que les duelen los juanetes O que la regla ya les bajó Te pido que no los dejes Jugar con sus partes La noche anterior Te pido que no he perdido Que el dinero no se haya un pichón es mejor Ingratos Que buen baile les metieron Parecía que estaba viendo A la unión de curtidores Contra el Bayern de Alemania Ingratos Yo que los venía siguiendo Por favor hoy no me digan Que los descalificaron Que nosotros ya valimos Ver ganar a nuestro equipo No se puede Que los gritos de urbañanos Las metadas de Podemos No lograron motivarse Gratos Para la próxima Ya saben Que mejor nacionalicen A Ronaldo y a Chidane En lugar de al caballero Por eso ahora Que tomen un vuelo Con muchas escadas Para que les duela Y si pudimos Traernos a vos Me cae que es posible Ganar un mundial Marilín en preparación Marilín en preparación ¡Gracias!